qué pasa la familia de madridismo al día tengo algo que comentamos a todos vosotros si es que ya tenemos abierta la opción de miembros del canal de youtube y donde damos opciones a todos aquellos que queráis apoyar este puesto el canal del real madrid con distintos beneficios para pues eso para todos los madridistas que sí dentro de la familia de madridismo al día tv 33 opciones es decir que hay opciones como digo para todo el mundo pero todos vosotros da igual coges una la otra o la otra vais a ser más vais a ser familia de madridismo al día podéis coger la primera que vais a tener las insignias los emojis personalizados y también vais a aparecer en todos los vídeos de madridismo al día en las menciones todos los miembros del canal apareceréis en los créditos finales de todos y todos y todos los vídeos de madridismo al día luego oye a lo mejor hay otros que quieren en vez de la opción bronce pues la opción silver que es todos estos beneficios que os comento así morones y aparte vais a tener aquí cuidadito ya vídeos exclusivos para miembros vídeos que sólo vais a poder los pues poderlos ver los miembros silver los miembros silver del canal y luego también pues todo lo que tiene que ver con las reacciones que haremos de los distintos partidos del real madrid masculino los podréis ver en directo siendo miembros del canal aquí en youtube y siendo miembros más silver pero ya la leche ya si queréis todo el pack completo de ser un más de ser un miembro como tal de madridismo al día tenemos la tercera opción que es más gol donde tenéis todos los beneficios que os acabo de comentar y al margen vais a ser parte activa y partícipe del contenido de madridismo al día porque va a haber colaboraciones virtuales por parte de los más gol que quiere decir esto de colaboraciones virtuales pues colaboraciones virtuales en los distintos directos particularmente los directos de todos los viernes podréis salir en directo enviándonos un vídeo o un audio opinión que escucharán todos los que estén en ese momento en directo y todos los que quieran pues reproducir ese directo después así que como digo parte activa y partícipe de los directos de madridismo al día pero vamos más allá vais a poder proponer vídeos para nuestro canal propuestas que serán ejecutadas por este servidor de los vídeos que consideréis interesantes es decir parte activa partícipe y creativa de madridismo al día para gustos los colores distintas opciones para todos vosotros si queréis ser miembros de la familia de madridismo al día tv